Lo mejor de esta receta es que tú puedes adaptarla. Bienvenida al canal, mi nombre es Ángela de Muna y Moriz Javonería y Cosmética Natural. Te tengo un tema que te va a encantar, si es que a ti te gusta y buscas tener un cabello sano y radiante. Pues vamos a formular una crema, un tratamiento capilar, formulado con aloe vera, con colágeno, con queratina, con extrato de planta. Este tratamiento capilar es ideal para devolverle la fortaleza, el brillo y la salud a tu cabello. Quédate conmigo a formular y a descubrir cómo tú lo puedes realizar en casa. Este tratamiento capilar es especialmente para cabellos dañados, secos y con frizz. Gracias al aloe vera, el cabello se va a hidratar profundamente. El colágeno aporta elasticidad y va a prevenir que el cabello se quiebre. La queratina va a restaurar toda la fibra capilar y va a protegerlo. Después de usar esta crema, tu cabello va a quedar más suave, manejable y más brillante. Vamos a empezar con los ingredientes que vamos a utilizar. Por aquí tenemos agua destilada, aquí está el aceite de oliva, este de aquí es el alcohol cetílico. Aquí tenemos Btms. Y estos cuatro, que voy a acercar la cámara para que la veas, es el gel de aloe vera, el colágeno, la queratina y por último tenemos acá un extracto de plantas que se llama bioexcapilar. No te preocupes, si tú no encuentras bioexcapilar, donde te encuentras viviendo actualmente, puedes agregar otro extracto de planta o de repente fitoproteínas de seda u otra que encuentres. Va a aportar muchas propiedades al cabello. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al agua destilada vamos a agregarle todo el aceite. No te preocupes porque no se van a mezclar al inicio. Lo que vamos a hacer nosotros es llevarlo a baño María para que puedan juntarse. El agua, el aceite, vamos a mezclar el alcohol cetílico y también el Btms, todo. Ya está. Ahora a esta mezcla le vamos a dar calor. Un calor a baño María. Vamos a taparlo para evitar que el agua, el vapor del baño María ingrese. Bien, acá tengo un plástico, es un plástico film, también te puede servir. Y vamos a cubrir toda la parte superior para que el vapor de agua no ingrese. Lo que queremos es que las fases se junten y se fundan. Y así vamos a llevarlo al baño María. Ya está en el proceso del baño María y vamos a estar chequeando cómo va fundiéndose la fase. Voy a estar también removiendo en el proceso. Quiero que observes que ya los retiramos del baño María y es el momento para poder emulsionar. Con la espátula no lo voy a hacer, voy a utilizar una batidora manual. Quiero que observes cómo está la emulsión. En estos momentos está caliente. Nosotros no podemos agregar los activos cosméticos porque pueden degradarse. Lo que vamos a esperar es que baje la temperatura y a la vez esto va a espesar. Va a tomar una consistencia espesa. Voy a dejarlo enfriar quizás media hora o una hora. Y luego de ello te voy a enseñar para seguir el procedimiento de enriquecer esta crema capilar profunda. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita para que te avise y no te pierdas ningún video. Si eres apasionado o apasionado de la cosmética natural, te invito a que veas dos en vivo donde yo estoy formulando un champú. Un champú nutritivo, fortalecedor para la caída del cabello. Pero si estás muy comprometido o comprometida con tu aprendizaje, te comento que tengo un curso en línea en donde te enseño a formular champús y acondicionadores líquidos completamente naturales. ¿Qué es lo que vemos acá? Vamos parte teórica, parte práctica. Conocemos los ingredientes que usamos. Te enseño a trabajar con calculadora de costos, a ver un poco de packaging, forma de entrega, un poco de marketing. Si es que lo que tú quieres es emprender este curso, como es en línea, no crees que te dejo a tu suerte. No, por favor, no pienses eso. Personalmente estoy con una asesoría vía WhatsApp para los alumnos que estén en el curso de formulación de champús y acondicionadores. Y no solamente eso, también tenemos reuniones por Zoom para ver tu avance de tu nuevo blog. Mi trabajo es acompañarte para que tú aprendas desde cero hasta formular su equipo, hasta colocarlo, hasta venderlo, para que tú puedas entenderlo. Realmente es un curso súper, súper completo. Abajo te voy a dejar la información. Quiero mostrarte cómo está ya frío, la temperatura ya bajó. Está en una textura excelente para nosotros poder agregar los activos cosméticos. Pero antes de eso, como es un tratamiento capilar a base de loe vera, yo le quiero aportar color. Y lo que vamos a hacer es retirar un momento nuestra base y voy aquí a realizar la coloración. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a agregar, es a tu gusto y preferencia si lo deseas hacer o no, un chorrito de glicerina, un chorrito de agua. Mínima cantidad, ¿para qué? Para disolver un pigmento hidrosoluble, grado cosmético, líquido. Esto le va a aportar a la crema, al tratamiento capilar solamente coloración. No va a tener, en este caso, algún efecto, salvo que la glicerina, que es un hidratante natural y más de eso no va a tener. Para no estarlo disolviendo, como ahora, como lo estoy haciendo yo, también tú puedes colorear tu agua destilada antes de llevarlo a baño maría. Pero en este caso, lo quiero hacer en esta forma. El pigmento ya está disuelto y voy a incorporar, ir mezclándolo. Y va tomando la tonalidad verdecita, que es lo que deseo. Está cogiendo un tono verde, muy bonito. Y como acá me queda un poquito en el frasco, mira, te voy a echar un poquito de agua, como para lavar el frasquito. Y retirar todo lo que quiera. Lo que he aumentado es una mínima parte. No te preocupes que no va a alterar casi la formulación. Bueno, listo. Yo ya tengo la coloración que deseo. Ahora lo que vamos a hacer es agregar uno a uno los activos cosméticos. Bioex capilar. Recuerda que si no tienes bioex capilar, puedes utilizar extracto de alguna planta. Un fito extracto, un fitonutriente. Luego viene el aloe vera. Voy a rasparlo. Porque es gel que se queda en las paredes del embate. Incorporamos. Perfecto. Ahora incorporamos el colágeno. Voy a darle fuerza a esa fibra, a esa cutícula, a esa queratina del cabello. Y vamos a mezclar. Y por último vamos a agregar la queratina. Queratina líquida. Para sellar todas esas escamas de la queratina que tiene el propio cabello. Para verlo sedoso, brillante, libre de frizz, con fuerza. Ahora sí, vamos a remover todo. Bien, ya está todo incorporado y lo que vamos a hacer es tomar el pH. Voy a estar echando unas 5 gotas de ácido láctico y vamos a remover. Entre 4.5 y 5.5 que es lo ideal. Vamos a incorporar la vitamina E. 2 gramos de vitamina E. Ya está. Removemos. Y ahora voy a incorporar el conservante natural. En este caso yo estoy utilizando el Charomix. Vamos a remover para incorporar todo el conservante. Ahora viene la parte que es darle el aroma a nuestro tratamiento capilar. Yo voy a estar utilizando dos aromas. Voy a estar utilizando de aloe vera y de vainilla. Voy a echarle 5 de cada uno. Ya está con el aroma, con el conservante, con el antioxidante. Nuestra crema ya está lista para tener su envase propio. Yo acá tengo, mira, tengo uno pequeño y tengo uno muy grande. Aquí me va a sobrar producto y aquí me va a faltar. Vamos a utilizar este. Y vamos a estar vaciando toda la crema capilar. Aquí para que lo puedas ver. Quiero que veas cómo quedó la crema. Ya está lista. Está con un color muy bonito. Con un olor también bien bonito. Y así es como queda. Lista para untarlo en el cabello. Lo mejor de esta receta es que tú puedes adaptarla según las necesidades de tu cabello. Por ejemplo, si tú tienes el cuero cabelludo graso, el cabello graso, puedes agregar a la formulación 5 gotas de aceite esencial de menta. Esto va a ayudar a equilibrar todo el cerebro del cabello. Si tu cabello es extremadamente seco, puedes añadir a la formulación aceite de argán o manteca de karité. Esto va a hacer que vaya a nutrir al folículo piloso, a la hebra capilar y lo mantenga saludable. Pero si por el contrario tienes un cabello teñido, con un color que ha estado en el cabello o que está en el cabello, puedes agregar a la formulación aceite de coco. Esto va a permitir que cubra el color y lo mantenga más tiempo. Antes de usar cualquier tratamiento, sea en tu cabello o en tu piel, te sugiero que hagas una prueba de sensibilidad para ver si el producto le queda muy bien a tu cuerpo, a tu piel o a tu cuero cabelludo. Que para obtener un mejor resultado, puedes aplicar esta crema de tratamiento capilar dos veces por semana. Los productos naturales necesitan estar correctamente almacenados. Así que esta crema capilar, guárdala en un lugar fresco y seco. Después de utilizar la crema, asegúrate que enjuagues bien tu cabello, que lo aclares bien. Espero que te haya gustado esta receta de tratamiento capilar. Si te animas a probarla, déjame saber en los comentarios. Recuerda, recicla, reutiliza y reduce. Que todos te vamos a agradecer muchísimo.